...de nuestro tiempo. Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy le presentamos a la licenciada en Psicopedagogía, Janina Maza, que está aquí con nosotros. Janina, bienvenida, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Igualmente, todo bien. Maza con dos S's. Con dos S's. No como algunos escriben por acá. Y hoy vamos a hablar, bueno, forma parte del multidisciplinario grupo de trabajo que tiene Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy vamos a hablar de inteligencia. Qué tema cautivante. Un tema... Inteligencia. Muy grande. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, podemos pensar en cómo ha ido avanzando este concepto a lo largo de los años, conforme a los cambios sociales. Si pensamos en los albores del 1900, la inteligencia era entendida como esa capacidad que era innata. Venía con el ser humano, era heredada. Lo que teníamos para poder... las capacidades que teníamos para poder aprender es fabuloso y lo que no... el ambiente no podía hacer nada con ello. Y ahí teníamos los que eran capaces y lograban carreras académicas y los que se consideraban no y quedaban al margen. Luego, en el avance, la capacidad intelectual fue medida en términos del conocimiento adquirido que teníamos. Es decir, esta inteligencia cristalizada. La gente que mayor conocimiento adquiría, en términos de valores culturales, era quien más capacidad intelectual tenía. Y medíamos el CI de esa manera, en términos de esta inteligencia cristalizada. Y hoy, con los cambios sociales, cambios de paradigma y demás, ya prácticamente el coeficiente intelectual, como era entendido antes, como este cúmulo de información que un sujeto podía tener, quedó abajo de la mesa y hablamos de competencia cognitiva. Es decir, hoy consideramos a una persona inteligente, la persona que con sus habilidades intelectuales, emocionales, puede resolver problemas de una manera eficiente. Esto ha cambiado rotundamente. Digamos, el conocimiento lo encontramos en Google, por decir algo, podemos llegar a... Exactamente. La realidad es que en la práctica uno encuentra, en términos cuantitativos, personas con coeficientes intelectuales, que podríamos decir medios o incluso altos, y que no logran desarrollarse de manera eficiente en su vida cotidiana. Es decir, no es competente con esa capacidad cognitiva que estamos midiendo. Y también que hay algo muy interesante que se conoce como efecto offline, que tiene que ver con que también la inteligencia tiene inflación. Es decir, increíble. Ah, bueno. La inflación positiva. Ah, la inflación positiva. La inflación positiva. Cada 10 años, tenemos más capacidad intelectual. El coeficiente intelectual sube en número en un 0,3 más o menos. ¿Y a qué se debe? ¿Experiencia? La verdad es que son tres hipótesis las que se manejan, que tienen que ver con la nutrición, los cambios en los hábitos nutricionales a mejor, ¿no? La nutrición y el cerebro tienen una relación directa con los cambios sociales, por supuesto en términos de que cada vez nos piden que resolvamos en cantidad de tiempo más corta, ¿sí? Tenemos que resolver con mucha velocidad y parece que esta velocidad de procesamiento más intensa le hace bien a la inteligencia en términos numéricos y por supuesto con el acceso a la educación. Este efecto offline está medido en países potencia, ¿no? Claramente, que acceden a la educación y se exponen desde todo lugar a las posibilidades de aprender. Justamente le iba a preguntar el hecho que, no sé, hay medio como un mito como que los argentinos somos los más vivos, los más inteligentes, digamos. ¿Hay mediciones a nivel internacional sobre, bueno, coeficientes de inteligencia por país o algo por el estilo? La realidad es que hay medidas y que no estamos tan mal como podríamos pensarlo. Pero, otra vez volviendo a esta competencia cognitiva, en general, las habilidades con las que cuentan los argentinos en términos de resolución de problemas, dado nuestra realidad social, política y demás, son habilidades muy importantes las que tenemos. A eso le sumamos posibilidad de acceder a la educación y conocimiento adquirido, se hace una buena combinación, siempre y cuando se pueda acceder, ¿no? Correcto. ¿A la inteligencia la podemos, de alguna manera, incentivar para, bueno, que vaya creciendo dentro de nuestra vida? Por supuesto, por supuesto. La estimulación en términos de la exposición al aprendizaje, a diferentes tipos de aprendizaje, es hoy el ambiente es determinante. De hecho, bueno, también ha cambiado el concepto de discapacidad y no en 30 años el concepto ha cambiado sustancialmente, de pensar en niños, por ejemplo, con discapacidades como el síndrome de Down, que eran leves, moderados o severos, y así se los diagnosticaba desde el comienzo, y hoy eso no existe más en términos de lo que hemos visto, que la estimulación y la exposición ambiental y la inclusión en la educación normal hacen ellos maravillas. Estamos hablando con Janina Maza, ella es psicopedagoga. Janina, ¿cuántas inteligencias hay? Es un debate teórico interesante. La realidad es que hoy las teorías dicen que tenemos una inteligencia pura y un montón de habilidades que cargan para esa inteligencia. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Habilidades cognitivas, habilidades emocionales. Es un sano equilibrio. No podemos pensar en inteligencia solo en términos cuantitativos, en términos de conocimiento adquirido, sino que esa inteligencia tiene que haber habilidades cognitivas. Tiene que haber una buena memoria, una buena capacidad perceptiva, una buena velocidad de procesamiento, y un equilibrio emocional, buenas habilidades sociales, porque obviamente si no, no podremos dar cuenta de todo esto. ¿Y qué pasa cuando se habla, por ejemplo, de inteligencia emocional? Inteligencia emocional. Es que es una habilidad y no una inteligencia. Sí, alude a las habilidades sociales, al manejo adecuado de las emociones. Alude a eso que, por supuesto, está directamente relacionado con nuestra posibilidad de hacer de manera eficiente. Correcto. Y la verdad que esta es una variable que tiene un peso enorme. Volviendo a esto que yo les decía, cuando evaluamos pacientes que tienen, por ejemplo, alguna cuestión a nivel emocional, o a nivel conductual, o a nivel afectivo, y el marco de su cognición está muy bien. Y sin embargo, toda la cuestión emocional no le ha permitido desarrollarse de manera adecuada en el plano intelectual, o en su trabajo, o en su estudio. ¿Qué pasa en materia de inteligencia con aquellos chicos que tienen problemas en la escuela? El nene, mi nene no es inteligente porque no me hace las cuentas de matemáticas, lo que sea. O sea, hay un preconcepto muchas veces en la sociedad en este sentido, ¿no? Totalmente. Yo, en realidad, desde mi lugar, lo que intentamos es educar a los papás, en principio, cuando llegan al espacio para solicitar una evaluación a su hijo, porque no es inteligente, porque no puede aprender, es explicarles que todos tenemos perfiles intelectuales, con debilidades y fortalezas, y que todos tenemos fortalezas y todos debilidades. Algunos tenemos debilidades más marcadas que impiden desarrollarnos correctamente en algunas áreas del aprendizaje. Y que lo que vamos a evaluar justamente es esto, en el plano de la debilidad, cuáles aparecen en términos de habilidad o dominio cognitivo, y trabajar a partir de ahí, recuperando esa función, o compensando, y en un trabajo conjunto con la familia y las instituciones educativas. Porque acá también hay todo un cambio paradigmático con las instituciones. Claro. Justamente, digamos, como que no solamente buscar el número del 4 o del 7 de la calificación cuando hace la prueba, sino que hay un nuevo criterio, ¿no? Hay un nuevo criterio. En realidad, antes, cuando un chico tenía dificultades severas de aprendizaje, pensábamos en lo que era en términos de integración, ¿no? Ese niño iba a una escuela especial y se lo integraba en una escuela común, si la situación o el perfil de ese niño lo permitía. Hoy la realidad es que hay una mirada muy interesada en la inclusión en escuelas normales, pero para esto las instituciones tienen que poder aceptar que hay una forma de aprender de ese niño con dificultades que es distinta a la media y poder dar el servicio adecuado, ¿no? Incluir, de verdad. La realidad es que esto en Tandil están pasando cosas maravillosas en este sentido, ¿no? Pero es un cambio de mirada, es entender que tenemos alumnos individuales y no un grupo al que le podemos enseñar a todos de la misma manera. Por supuesto que estamos muchos los profesionales acompañando a ese docente, a esa institución y fundamentalmente a ese niño, ¿no? Para colaborar en esto de cómo aprende ese niño, pero no negarle la posibilidad. Claro. La verdad que es interesante escucharte. Yanina, muchas gracias. Las consultas, me imagino que por ahí, no sé, cada papá, mamá, familiar de alguien está pensando en un men, en una nena. Claro. Todas las dudas, consultas que tengan que hacer. Está Ipsico, está Yanina que es psicopedagoga, pero hay un gran equipo. Lo bueno ahí es que vas, no sé, preguntás por un profesional, pero después, a ver, todos los profesionales se juntan para charlar y ver qué es lo mejor para cada paciente. Eso la verdad que está bárbaro. Sí, eso es realmente así. Trabajamos en equipo por esto de que hablamos. Ni podemos entender la inteligencia como una construcción que parte del coeficiente, sino que influye en un montón de variables, sino con las emociones lo mismo. Y bueno, la interdisciplina es el camino hoy. Correcto. Y lo bueno de tener en Tandir un instituto como este. Sí, claro. Que reúna todo. Exacto. Yanina, muchas gracias. Que tengas una buena jornada. Muy amable. Yanina Massa, charlando con nosotros. Ella es licenciada en psicopedagogía, hablando nada más ni nada menos que de la inteligencia. Si tiene dudas, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Van todos los datos acá. Tome nota, gente. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez C.